bienvenidos a lo simple no vale hoy tengo el placer de contar con compañeros habituales y una nueva incorporación como saber qué tal estás hola muy buenas alberto y compañeros buenos saludar a los de siempre éstos losada manu y casimiro vosotros qué tal bueno el pasado domingo victoria importantísima del zamora contra el líder unionistas 1-2 se ganó con un golazo de carlos ramos y luego en los minutos finales con de vallejo una victoria importantísima que con un partido menos y el zamora gana mañana el juego nos colocaríamos líderes y bueno la pregunta es siempre cómo visteis el partido casi miro bueno pues es que es la repetición de la anterior y de la anterior es que son partidos súper igualados y dentro de un partido pues hay varios tramos una vez hemos tenido una racha que salíamos muy fuertes le metíamos un golito al contrario y ya y luego pues conseguíamos dominar el partido ahora está siendo al revés el unionista salió mejor pero luego el zamora se bueno sale mejor pero tampoco creando ocasiones sabes que es lo que pasa que sí se juega a lo que un equipo quiere a lo que otro equipo quiere pero con pocas ocasiones y el zamora el primero 20 minutos pues sí parecía unionistas no pintaba muy bien parecía que ellos jugaban a lo que ellos querían pero a partir de del minuto 15 o zamora se ha asentado y otra vez pues el zamora pues yo creo que se jugaba más a lo que zamora quería que lo que querían los listas luego llegó la ocasión de coque y ahí yo creo que les metimos el miedo en el cuerpo han dicho cuidado que estos no vienen aquí de paseo y luego ya en segundo tiempo pues bueno pues apareció carlos que sale un jugador así metió un gol de eso y cambia todo el partido a partir de ahí ya ellos y tuvieron que ir a por el partido y la verdad que sí que sí que me hicieron el empate en ese en ese tramo pero luego otra vez el zamora se ha vuelto a mandar en el partido otra vez ellos con los cambios otra vez han vuelto a ser ellos pero al final yo creo que la conclusión es como siempre dentro de un partido hay varios tramos y el que aprovecha su tramo se lleva el partido y esto esto ha sido el caso de zamora aprovecha sus ocasiones y unionistas ha tenido menos pero no lo se ha aprovechado y lo ha perdido y es que va a ser así todo ha sido así todos los partidos ¿No os ha dado? Estoy con Casimiro es un partido sabemos que va a ser un partido tremendamente igualado y difícil primero por las condiciones del rival unionistas es un equipo muy intenso que a los equipos contrarios le somete en muchos momentos y sobre todo les hace esforzarse al máximo y sobre todo en un campo que no era fácil porque es un campo muy rápido y artificial que si vimos en todas las situaciones las transiciones de ataque y defensa eran muy rápidas el zamora yo creo que sale muy en posición en el campo con las ideas muy claras es verdad que ellos salen muy fuertes porque porque de inicio los partidos que que juega como local unionistas lo hace prácticamente de continuo pero el zamora poco a poco se va sentando y sobre todo lo que lo que había comentado Casimiro llega un momento puntual en el que esa jugada muy peligrosa nuestra que puede ser ponernos por delante pues al final hace pensar al contrario de que cualquier error que ellos cometan el zamora lo puede aprovechar y hay una cosa que me llama mucho la atención que esté en el segundo tiempo cuando unionistas marca el empate es un equipo que al final es es un equipo muy compensado porque es un equipo muy equilibrado y llega un momento en que ellos se olvidan no digamos de la parte defensiva porque al final es un equipo que que domina esos registros pero quiere buscar no digo de cualquier forma pero muy rápidamente el segundo gol y yo veía que estaba dejando espacios porque además unionistas no es un equipo que deja espacios con facilidad y sobre todo en medio campo y esas transiciones que el zamora muy bien posicionado pues se podía intuir de que el zamora se podía llevar el partido porque es verdad que esos minutos el zamora estaba muy bien posicionado estaba muy bien asentado y con unionistas muy volcado con mucha gente arriba que llegaba que llegaban a situaciones de ataque muy próximas al área nuestro pues al final esos espacios el zamora los podía aprovechar y afortunadamente pues mira una situación que tuvimos y que el zamora se puso por delante el marcador una victoria desde luego tremendamente difícil y muy merecida Héctor Pues yo vi el partido que movía lo había leído muy bien lo tenía muy bien planeado nos sorprendió a todos con el once porque yo creo que Ángel por ejemplo no esperamos ninguno en el once y que Vallejo y Dani no estuvieran también nos sorprendió y quizás es al principio le costó más al zamora arrancar durante esos primeros 20 minutos y por eso no estaba estaba atagando más unionistas esos primeros minutos porque eran muchos cambios yo creo que el primer partido que el zamora empezaba con tantos cambios diferentes a otros partidos y por eso le costó arrancar pero el partido yo creo que lo llevo a la perfección movilla los cambios los le llevaba a perfección y unionistas salvo el gol y alguna ocasión más tuvo poquito y es raro que unionistas te genere tan pocas ocasiones y luego el zamora generó poco también al principio pero luego al final del partido yo no sé unionistas que estaban nerviosos o qué problema tenían pero estaba fallando mucho atrás que no suele ser normal no es el normal equipo con unionistas pero el partido el zamora yo creo que si no de 10 poquito le falta Manu A ver yo solamente puedo añadir que a mí personalmente me parece que los cambios que hizo movilla nada más meter el 1 el 0 1 Carlos Ramos descompensaron un poquito el equipo porque metió a del monte al principio del partido para darle más consistencia al centro del campo y ganar altura y luego con los cambios al quitarlo retrasó a Carlos Ramos pero a mí me parece que dejó un hueco en la banda izquierda que es por donde vino el gol y de hecho nada más marcar el empate unionistas percutía siempre por esa banda porque tenían dos contra uno contra parra por fortuna eso lo vio movilla cuando parecía que estaba más cerca el 2 1 por sensaciones que no por ocasiones después del empate metió a vallejo se volvió a compensar otra vez el zamora volvió a recuperar el control de la pelota y a partir de ahí es como vino el 1-2 aunque bueno también garay nos ayudó mucho con ese despeje fallido al aire pero bueno el zamora consiguió eso pues hacerse con el control de la pelota dominar otra vez el partido que fue ya digo excepto los primeros 10-15 minutos y ese pequeño tramo después del empate el zamora tuvo siempre el control y lo que ha dicho Héctor en el descuento perfectamente podríamos haber igualado el gol a veréis porque tuvimos dos clarísimas a ver pues muy en la línea de lo que está diciendo todo el mundo nada más o poco más que añadir salvo que yo creo que sobre todo la segunda parte me pareció casi una partida de ajedrez ¿no? como acaba de decir ahora mismo Manu creo que ha sido el último que ha intervenido es cierto que los cambios a raíz del gol de ellos del empate ellos tuvimos ahí unos 10-15 minutos que más estaba cerca quizás el segundo gol de ellos pero luego con los cambios que hizo Movilla en especial con Vallejo que sabemos que este año está pues pues a un nivel pues mira como que andan siguiéndolo varios equipos pues es verdad que ahí el partido cambió otra vez y leyó muy bien el partido Movilla y a partir de ese momento pues pues volvió otra vez por eso te digo que me pareció un partido muy estratégico por parte de de los entrenadores muy estudiado y a partir de ese momento pues volvió otra vez a tomar las riendas del partido y que es cierto que hemos podido al final incluso ganarles el gol a verás como habéis mencionado un poquito varios cambios en el once inicial con del monte jugando con medio centro defensivo corcia también me sorprendió de titular héctor cómo vistes a estos dos jugadores al monte lo vi muy bien en alguna acción arriesgó un poquito y cuando tiene amarilla nos puede dar el costado de gusto pero bueno yo creo que también es consciente de ello y movía además lo cambió por porque veía que lo podían echar acorcia al delantero lo vi en la presión quizás que no estaba llegando demasiado bien a la presión en momentos que los ramos le tuvo correr un poquito más porque por ahí cosa no llegaba pero luego de cara a bajar balones a aguantarlo lo vi bastante bien es cierto que todavía yo creo que tiene que mejorar bastante pero bueno igual que la semana pasada lo veíamos un poco bastante negra costia yo creo que esta semana hay un poquito de luz hacia él y puede que aporte algo al equipo a ver tú cómo vistes a estos dos jugadores como acaba de decir héctor envía los dos un poquito pasados de revoluciones evidentemente a del monte lo cambió porque hay una acción aparte de la tarjeta que le saca hay otra acción que ha pasado un poco esa percibida y también por eso yo creo que lo cambió van un poquito al límite es verdad que generalmente los los futbolistas argentinos suelen ser de este tipo también el delantero koskia tuvo otra acción también y van un poquito yo creo que siempre dejan algún recadito yo del monte es un jugador que creo que nos puede aportar bastante también es cierto que me alegro que reculase el amigo movilla y metiera otra vez a adri crespo porque creo que se está mereciendo está haciendo un temporadón y que haya reculado me parece fenomenal a koskia los sigo viendo todavía bueno con muy muy mejorable muy mejorable pero bueno ahora mismo es que no tenemos otro delantero así es que con él a muerte bueno lo que se ha dicho que del monte estuvo muy bien está en labores defensivas le quitó pues eso porque tenía la amarilla pero la jugada que se ha comentado que podría haberle supuesto una expulsión era un balón dividido en el que le suelta a un en el suelo pero está en el suelo a un rival y si lo ve el árbitro yo creo que sus agresiones roja directa o sea que tuvimos suerte que no le viera por lo demás estuvo bastante bien además haciendo labores defensivas eso permitió que coque estuviese la primera parte casi de extremo en casi todo momento o sea que estábamos un 3 5 2 muy claro o sea que por su parte muy bien el problema es eso el exceso de revoluciones la amarilla que es una tontería eso saltar con el brazo extendido pues mira amarilla clarísima costia por su parte lo que se ha dicho está mejorando eso es por eso es lo que hemos dicho aclimatación a lo que es la segunda vez yo creo que poco a poco se está entrando un poco más en lo que es el ritmo de la competición y aunque estuvo más o menos bien en la presión y sobre todo incordiando a los defensores lo que le falta todavía es encontrar el posicionamiento exacto para poder rematar los centros porque bueno también es cierto que tanto los centros de conejo iban muy pasados y los que hacían coque y quién era el otro que estaba este escudero desde la otra banda casi siempre iban a manos del portero pero vamos que le falta un poquito para aprender a estar en el sitio exacto para poder rematar al menos la sensación que le dan lo sabe además te quería puntualizar una cosa en las variantes de astray y del monte que lo has visto el otro el otro día como los ves a juana que sé que no es lo mismo pero que dos variantes le puede ofrecer del monte y astray no yo creo que lo comenté bueno yo estoy la misma línea que han comentado mis compañeros creo que la noticia positiva es que las incorporaciones y los jugadores que han venido ahora en el mercado y los que están en la plantilla pues son muy aprovechables todos y eso es fundamental porque bueno en una competición en la que es tan exigente y esta semana tenemos otro partido y que tú puedas disponer de más jugadores y no sólo del de esos once tipos pues yo creo que es una muy buena noticia y luego yo lo comenté hace unas semanas con la desgracia de la lesión de juana me hubiera encantado haber visto la posibilidad de tener a juana también con astray porque vemos que es un jugador que se puede incorporar más en ataque y es una pena no haber podido disponer de esa posibilidad no por por tener esa variante más pero como no es posible pues bueno yo creo que quedan esa esa esas posibilidades que tiene el equipo son muy grandes porque bueno si no puedes jugar uno puedes adelantar más la posición de astray puedes retrasar la más sale lo que tú has comentado bueno al final yo creo que movilla sigue que tiene muchísimas cosas puede dar diferentes diferentes situaciones al equipo y bueno desde jugar con cuatro jugar con con cinco bueno de dar esa posibilidad a que los laterales lleguen más se incorporen más lo ha comentado manu la incorporación de hipoque que llegaba constantemente bueno pues esas variantes tácticas que puede tener sobre todo complementada con los jugadores que se pueden se pueden pueden desarrollar en diferentes posiciones pero es una pena no no tendré esa posibilidad de juana con astray si me hubiera gustado verla pero como no es posible pues tenemos que quedarnos con todo lo que tenemos que es mucho y muy bueno en el equipo y bueno y no nos olvidemos que jugadores que quedan en el banquillo que son son jugadores de mucha calidad y jugadores que en un momento determinado porque hoy en día con con todas las posibilidades que hay de cambios con todas la cantidad de cambios que tiene un equipo los partidos se dividen en fases y lo yo creo que lo hemos comentado el zamora empieza con esos 15 20 minutos que bueno parece que el contrario que superior de repente las cosas se estabilizan y cambian y sobre todo la parte final de los partidos con esos esa posibilidad de tanto cambio puede dar un vuelco muy grande los partidos por por esa capacidad que pueden tener los jugadores desde el banquillo entonces esto yo creo que es muy muy positivo lo que tiene el zamora bueno pues ya creo que está todo dicho en ese tema tanto nico como el otro pues oye pues yo creo que también nico tiene que tener más cuidado mucho mucho más cuidado no más cuidado mucho más cuidado porque creo que ha sido mano que lo ha dicho si te ve ya vas a la calle y hubiera sido una cena no viene a cuento esa jugada en ese sitio en ese lugar eso es una eso es una jugada de los últimos cinco minutos que ya mira que si me quedo con 10 me quedo pero no le dejo marcar gol no puedes hacer eso luego el delantero pues oye pues la verdad que pelea pelea más que otros días yo creo que algo mejor sí que ha estado pero bueno queda mucho queda mucho ha sido una pena la lesión del otro jugador y yo creo que también desde el punto de vista pues yo creo que la alineación no sé yo yo de prescindir de dani y de vallejo no sé no sé está claro que no le voy yo a discutir ahora a movilla sería absurdo porque es que le sale bien y encima él dice que no creen la suerte en el trabajo pues como para decirle algo pero yo creo que prescindir de dani y de vallejo es dar demasiada demasiada ventaja al contrario pero bueno claro gana sea el primero y vete dile algo pero y luego él a mí me gusta mucho más cosia que del monte muchísimo más uy perdón las trae muchísimo más muchísimo más siendo el otro central y no sé quién ha sido que ha comentado lo del central me parece yo lo he dicho el otro día os acordáis que lo hablamos yo he dicho el otro día que me parecía hasta quizás falta de respeto no haberle puesto el otro día porque está siendo un temporadón impresionante y que lo haya recuperado para mí ha sido una gran noticia bueno y la última pregunta cómo veis el partido de mañana contra el juelo crees que así él puede tener algún minuto y cómo ves también a sergio garcía para para este partido si puede contar con el abel bueno últimamente sergio yo creo que está en boca de todos principalmente por los cambios en los que ha sido últimamente bueno pues víctima de las movilladas como digo yo pero bueno yo creo que de inicio no lo veo yo creo que a sergio mañana bueno principalmente cómo vemos el partido de mañana yo apuesto porque va a ser evidentemente un partido muy difícil un campo muy complicado ellos se lo juegan se lo juegan prácticamente todo y es que además para la siguiente fase ellos cuantos más puntos tengan es mejor con lo cual aunque no tenga ya opciones prácticamente ninguna si es cierto que los puntos penalizan tanto por la fase de ascenso como de descenso entonces va a ser un partido que ellos se juegan mucho creo que el campo ya está en mejores condiciones porque tengo un amiguete que trabaja en guijuelo y a pesar de que ha estado nevando y demás bueno pues yo creo que el campo ya está en mejores condiciones pero pero va a ser muy difícil si ya te digo y creo que sergio va a ser no va a ser de la partida inicial y espero y deseo que el partido lleve llevemos la iniciativa y que en algún momento caiga algún golito de nuestra parte y sergio salga en el minuto 60 70 en los que a la contra ya podamos sentenciarles espero y deseo que mañana ganemos ganemos sí o sí bueno bueno yo creo que la alineación de entrada no va a ser la misma que ha habido que fue este fin de semana en solamanca yo a ver creo que aparte de los cambios tácticos que hubo en el once inicial el partido con elistas lo mismo hubo también algo de descanso en el caso que estamos hablando de vallejo y dani hernández de cara al partido del miércoles con lo cual pero tiene tarjetas vallejo tiene tarjeta ah bueno es verdad que no puede jugar no me acordaba que cumplía ciclo bueno dani entonces yo creo que sí que va a ser de la de la partida lo de vallejo pues mira lo mismo sí que lo hizo adrede para no perderse un partido a lo mejor más importante que el del guijuelo porque en teoría y siempre decimos en teoría jugar contra alcoholistas más fácil que jugar contra otro equipo aún sabiendo que es un equipo herido y va a ser muy peligroso porque tal tal como está ahora mismo el guijuelo con la puntuación que tiene en la segunda fase si no gana más puntos antes de llegar al final de esta primera fase va a tener muy difícil no descender la tercera entonces va a ser peligrosísimo además el estadio del guijuelo no es un campo que al zamora históricamente se le haya dado demasiado bien aunque bueno ahora mismo lo que es la historia afecta poco tenemos que intentar aprovechar el momento en el que están que han estado 15 días de baja por covid y a partir de ahí jugando dos partidos por semana eso sumado a todas las lesiones que están teniendo en el partido de anteayer apenas tuvieron 15 jugadores disponibles pues se puede decir que a lo mejor es un momento propicio pero lo peor que puede hacer el zamora en este momento es confiarse entonces estoy seguro que no va a ser así y movilla va a ponerlo todo independientemente del cansancio que pueda haber del partido anterior de cara a conseguir estos tres puntos importantísimos que el primer puesto será algo circunstancial evidentemente pero pasar a una segunda fase entre los tres primeros pues es ilusionante no una obligación pero es ilusionante no se ha dado no es totalmente de acuerdo creo que el equipo no confianza no va a tener ninguna y es un grupo tremendamente difícil estamos viendo que el colista en este caso que va al guijuelo pero pierde el último partido fuera de casa creo que fue o de los últimos fue con el por uña con el deportivo y perdió 1-0 y la recta final es decir al final es una competición tan igualada que creo que el zamora no va a conceder en ningún comentado es un campo que no es nada fácil y sobre todo el guijuelo se está jugando todo todas las opciones del guijuelo pasan por el por el miércoles muchas partes de muchas muchas opciones de salvación pasan para ahí por ahí y además es más es decir esos tres puntos para la siguiente fase te ayudan y te pueden servir con lo cual yo creo que el zamora porque además es un equipo que va madurando los partidos que que no se confía desde el desde el minuto cero que el del guijuelo teniendo esa necesidad como tiene que sólo le vale la victoria única exclusivamente la victoria pues el zamora al final un equipo que está muy bien armado siempre pues dejará pasar y esperar a su momento para para intentar conseguir la victoria y yo bueno espero y confío que que así sea porque porque el zamora está dando unas muestras de seguridad esta temporada pues desde luego que que da da gusto verlo casi miro bueno pues yo también creo que va a ser un partido duro es que no aquí yo creo que no 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 hay partido fácil ni ni lo va a ver aquí el único partido que recuerdo yo soy un poquito sido con el salamanca aquí en en el ruta que ahí sí que se veía que si no caía en esta ocasión podía caer en el siguiente que se veía que estamos en el interior pero esto ha sido igualadísimo todos los partidos han sido igualadísimos y este va a ser igual lo que sí lo que decimos todos el zamora pues oye pues es un equipo muy solvente y un equipo que ha dado buena respuesta siempre y yo creo que el miércoles también la va además es no sé es el día el paso definitivo yo creo que si el zamora el miércoles mañana gana pues nos metemos en los tres primeros casi con tal probabilidad porque luego también espero que el celta le gane al racing de ferrol y también se quiere descolgar el racing de ferrol y bueno eso es lo que espero yo los de racing de ferrol son los que esperan otra cosa entonces entonces lo que pasa pero yo creo que sí que tenemos el otro día os he dicho yo que este zamora iba a competir en todos lados y en mi escuela va a competir también que luego sí que igual nos pinta la cara pues oye pues yo que sé pero la verdad que hay que tener confianza en este equipo y yo tengo toda la del mundo que podamos ganar mañana Héctor pues yo creo que el partido va a ser muy parecido al unionista va a salir con lo mismo yo creo que va a entrar Dani Hernández por Ángel Romero y a lo mejor H por Coque pero lo demás va a ser lo mismo que jugó contra unionistas y yo creo que vamos a ganar 0-2 pero si empatamos tampoco me voy a degustar porque sacar algo allí es importante pero yo creo que vamos a ganar 0-2 bueno pues si no queréis añadir nada más muchísimas gracias como os digo siempre desean mucha suerte mañana al zamora y un abrazo enorme para todos igual igualmente igualmente pues nada como siempre un saludo para todos los seguidores del canal y para los afiliadores del zamora a seguir soñando que este año tenemos motivos para ello venga un saludo un saludo un abrazo a todos adiós adiós